Y nuevamente Y con esto saludamos a toda la familia Aventaño Radicado en Sacuantlibaca e Ixtapaluca Y como dice el pasito Ya, ya, ya Ya, ya, ya Y nos vamos con los saludos A Luz María y Fabiola Aventaño A Ixtapaluca Sí, señor Para mí viene bonita El Santo Domingo del Estado Pásenlo Salud, salud Salud, saludo Y si suena, si suena, no es menos reyes ¡Den sabor! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!